Mi nombre es Jesús Eduardo García Conejo, estoy participando del 76º evento nacional que se realizará en Ciudad Juárez, en la disciplina de natación. Hola, mi nombre es Tania Gómez Jaime, voy a ir compitiendo en el lanzamiento de jabalinas. Mi nombre es Luis Jair González Flores. Su servidor, Jaime Mediano Campos. Y nosotros nos vamos a representar en la disciplina de ajedrez y estamos muy contentos, muy orgullosos de haber pasado a esta fase. Estoy un poco nervioso. Pero más que nada emocionado. Voy con mucha motivación de traerme a algún lugar. Estoy muy emocionada y a la vez nerviosa. Me he preparado mucho, he entrenado estos últimos meses. Nos sentimos nerviosos, pero también muy emocionados de querer ya vivir esta experiencia, una nueva experiencia. Pero vamos mentalizados de que podemos ganar y quedar en uno de los mejores puestos que hay. Llevo nadando desde los 12 años. A pesar de las dificultades, seguimos echándole todas las ganas. Siempre hemos estado participando de manera externa, en línea, concentrándonos, juntándonos para poder sacar adelante esto. Agradezco mucho a mi entrenador. Desde esa ciudad ayuda he mejorado mucho. Al director del tecnológico de Huetamo por el apoyo, ya que nos ha ayudado mucho. Esperamos y trataremos de quedar en una muy buena posición en este año.